bienvenidos a famous close-up te comento que pues lo que muchos han estado preguntándose sobre esta relación de adamari lópez y tony costa que luego de 10 años pues se dio esta separación que definitivamente causó una gran sorpresa en la audiencia porque ellos se demostraban ese cariño que parecía ser tan sólido desde que ellos anunciaron entonces esta separación justamente muchos se preguntan qué va a suceder en la vida de ellos por separado si van a tener nuevas parejas y ya no es un secreto obviamente que pues tony costa tiene una relación y lo vemos disfrutando al máximo esta etapa pero ahora todo el mundo piensa en qué momento adamari lópez entonces ya va a decir pues saben que me voy a entregar a una nueva relación quiero borrar todo lo que viví ya me quedó como una experiencia y tengo derecho a volverme a enamorar entonces muchos se preguntan cuándo va a ocurrir eso y tal parece entonces que finalmente adamari lópez piensa abrirse las puertas del amor y es que precisamente pues están diciendo que aparentemente ella tiene un nuevo tony ya tiene su bichota adamari lópez tendría ya su bichote y es que aunque adamari ha bromeado en varias oportunidades a través de las redes sociales de una posible existencia de un nuevo galán a través de una serie de vídeos nos parece entonces que estas bromas comienzan a hacerse realidad porque muchas personas están hablando entonces de que aparentemente el amor le tocó su corazón nuevamente y hay unas sospechas que dicen entonces que adamari está nuevamente enamorada está contentísima se arregló el cuello que lo tenía totalmente deshilachado por ejemplo la revista tv notas estuvo encargada de divulgar entonces una información donde aseguran que la famosa conductora de hoy día podría tener un nuevo galán en su vida y esta misma información también fue compartida a través del programa de youtube chisme no light donde estuvieron conversando un poco sobre este tema pero qué bueno que está enamorada todo bien rápido fue y buscó consuelo tanto elisa como javier estuvieron entonces asegurando que en los próximos días se van a encargar de compartir una serie de informaciones donde van a brindar más detalles sobre este supuesto galán que se ha ganado entonces el corazón de la querida conductora de hoy en estos días va a correr la verdad quién es realmente este señor y mientras entonces esperamos más información y que se vaya revelando si en efecto existe un nuevo galán en la vida de adamari lópez se espera entonces también que esta puertorriqueña reaccione y se pronunce ante estos comentarios que se están haciendo pues hasta el momento ella no ha negado ni afirmado entonces este posible romance vayan dejando sus comentarios y ya saben que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up